Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre higiene del sueño. Esta vez hablaremos del sueño y de los alimentos. Los alimentos que consumimos tienen los ingredientes necesarios para que nuestro cerebro se liberen todos los neurotransmisores y podamos tener nuestros ciclos de vigilia y sueño correctamente. Por ello es tan importante que sepamos qué comer antes de dormir. Las bebidas estimulantes como el café, el té, el guaraná, las bebidas como las colas, tienen también una sustancia que se llama mentilxantina que lo que hace es inhibir la propensión al sueño. Por eso es tan importante que antes de dormir no tomes ningún tipo de estas sustancias. La piña, el aguacate, la carne, los huevos, el pescado azul, así como los frutos secos y los lácteos nos pueden ayudar a producir hormonas del sueño ya que tienen triptófagos. Evita consumir alimentos que sean ricos en aminoácidos como la tirosina y la fenilalanina ya que alimentos como las carnes rojas, el jamón y los huevos te pueden producir pesadez. Además evita alimentos también que tengan vitamina C como el kiwi o las naranjas. Evita consumir alimentos que te den pesadez o acidez durante la noche para que puedas dormir tranquilo. Ahora que sabes estos tips, recuerda alimentarte bien para que tu sueño sea lo suficientemente bueno y puedas amanecer con las pilas puestas. ¡Gracias!